El Museo de Historia Natural de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con varias colecciones. En este capítulo conoceremos algunas especies que forman parte de la colección de los peces. A pesar de ser un grupo con formas muy variables, podríamos definir a los peces por las siguientes características. Vertebrados acuáticos. Sus adaptaciones para la vida acuática les ha permitido colonizar todo tipo de ambientes acuáticos. Después tenemos aquellos que cuentan con un esqueleto óseo. Luego los ectotermos, es decir, que dependen de la temperatura ambiental para la regulación de su temperatura corporal, a diferencia de los endotermos. Después tenemos aquellos que realizan una respiración branquial. Luego tenemos aquellos que cuentan con una boca terminal y su cráneo está compuesto por diversos huesos dérmicos articulados. Otros cuentan con aletas pectorales y pélvicas. Otros tienen una aleta caudal o mocerca impar. Es decir, que los lóbulos superior e inferior son iguales. Otros más cuentan con escamas dérmicas, con presencia de dentina, esmalte y capas de hueso, que varían según su forma. Por último, los peces cartilaginosos, como los tiburones y rayas. Su piel es muy rugosa como lija y posee escamas puntiagudas. Como dientes, tienen grandes escamas placoideas, que en caso de pérdidas se reemplazan inmediatamente. El museo también cuenta con una colección de anfibios. Estos derivan probablemente de peces fósiles que poseían pulmones. Las formas larvarias de ranas, sapos y salamandras son completamente acuáticas y respiran por branquias, que algunos conservan en estado adulto. Los huevos puestos en aguas poco profundas están protegidos con una envoltura gelatinosa. Los renacuajos, o larvas de las ranas y sapos, tienen las branquias externas, que posteriormente se vuelven internas y su cola se reabsorbe poco a poco. La colección de reptiles de este museo tiene algunas de las más de 4.000 especies que existen en nuestro planeta. Descendientes de los anfibios fósiles, fueron los primeros vertebrados que vivieron fuera del agua. Son animales con sangre a temperatura variable y respiran por pulmones. Su corazón está dividido en tres cavidades, a excepción de los cocodrilos que cuentan con cuatro. Su cuerpo está cubierto por escamas córneas, en algunos casos, como en los cocodrilos y tortugas, acompañadas de osificaciones dérmicas. En su mayoría ponen huevos y son carnívoros. Los órdenes existentes son el de las tortugas, las serpientes y los lagartos, y el de los cocodrilos y los caimanes. El Museo de Historia Natural de la UAS cumple este 2021 140 años de brindar un importante servicio a la sociedad. ¡Felicidades! 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 Gracias.